En el Valle hay quien se hace pasar por empleado de MB Energy para estafar a la gente. Es un caso que ha analizado Claudia Carrera junto al testimonio de un par de víctimas. Lo escuchamos ahora, Claudia. Compañeros, hemos recibido muchas quejas de televidentes a quienes le robaron su dinero. Presta atención sobre cómo funciona este hurto para que usted no sea una víctima más. Residentes de Las Vegas están recibiendo llamadas de estafadores que se hacen pasar por empleados de la compañía de luz MB Energy. Taimilu ya estaba en casa cuidando de sus pequeños cuando la contactaron informándole que estaba atrasada en su pago y lo que le dijeron después la preocupó aún más. Me dijeron que como mínimo dos días iba a estar sin luz y por los niños cualquier cosa yo iba a hacer. Y cualquier cosa significaba seguir las instrucciones del presunto agente. Tenía que ir al SMIC, tenía que hacer un depósito de 255 dólares. Taimilu obedeció al pie de la letra. El empleado luego le dijo que se dirigiera a la sección de las tarjetas de regalo, comprara la tarjeta Money Pack por el monto que debía y después... Me dijeron raspa el número de atrás y dame el número. Los malhechores usan los dígitos de estas tarjetas para luego comprar artículos en el Internet. Es un tipo de fraude que va en aumento. MB Energy reportó que tan solo en el mes de junio del 2019, los criminales lograron robar cerca de 66 mil dólares de sus clientes. Yo contesté a la llamada y me dijeron que tenía una hora para que fuera a pagar la deuda que tenía, porque si no me iban a cortar la luz. Ofelia pensó que la llamada era real, pues asegura los sujetos sabían su número de cuenta de MB Energy. Posteriormente le dijeron que fuera un 7-Eleven y que comprara no una, pero dos tarjetas verdes. Luego también le pidieron los dígitos de ambas. Pues hice un pago de 310 y hice otro envío de 311 dólares. Fueron 621 dólares que yo... Pero ahí no terminaría la fechoría. Ya cuando le pagué todo, ya me dijo que no podían cancelarlo, que me cortaran la luz, que porque había una falla técnica, que porque en el medidor se miraba que había un corto, que si yo no pagaba 699, que se podía hacer un corto y me decía que me podía prender la casa, quemar la casa. Por fortuna, Ofelia sospechó y llamó a la compañía directamente quienes le confirmaron que se trataba de una estafa. La empresa, por su parte, quiere recordar a la comunidad que ellos jamás visitarán su hogar sin su consentimiento, no llaman por teléfono para pedir un pago y mucho menos amenazan con cortarle la luz y nunca le pedirán hacer un pago con una tarjeta de regalo. Muchas gracias a Taimi y Ofelia por compartir lo que les sucedió con nosotros para poder alertar a la comunidad. Y ya sabe usted en casa, si tiene una historia para nosotros o cree que ha sido víctima de estafa, puede llamarnos al número que aparece en sus pantallas en este momento, el 702-737-7633. Por ahora, continuamos con más de su noticiero.